Estamos empezando ya en legislar, en regular, en controlar esta nueva tecnología. ¿En qué término, en qué sentido va la regulación de esta tecnología? Sí, el control sobre esta tecnología es 100% justificado y lo vemos en dos áreas, en la área empresarial y en el área gubernamental. Las empresas en sí mismas se están dando cuenta que al incorporar inteligencia artificial en sus sistemas, estamos hablando de Google, de Microsoft, de OpenAI, que fue la creadora de ChatGPT, y muy pronto en todas las herramientas que usemos, están generando servicios para los usuarios, pero al mismo tiempo están intentando controlar el hecho de verificar cuáles contenidos son creados por inteligencia artificial. Un ejemplo concreto, Google en su última conferencia, Google I.O., donde fue que anunció todas estas actualizaciones de incorporación de AI o de inteligencia artificial dentro de su nube, dentro de su ecosistema, explicaba varias herramientas, como una que se llama Universal Translator, que es un traductor universal que permite que yo te envíe un video, y si te quiero enviar el video donde yo estoy hablando en inglés, pues sencillamente esto convierte, hace la traducción, pero además cambia la modulación de mi boca, para que parezca que yo lo estoy hablando en inglés de verdad. Entonces explicaron que este sistema lo está trabajando, pero por los peligros que esto puede representar, peligros de usurpación, peligros de deepfake, se llama esa tecnología en la cual se cambia lo que una persona está diciendo, pues no lo van a lanzar hasta que esté regulado completamente para permitir su uso. Lo mismo, ellos añadieron también una marca de agua, que es un sello visible básicamente en todo el contenido de internet que esté en Google, generado por inteligencia artificial. Incluso si luego yo ingreso y lo edito, o sea, si tiene edición humana, va a estar identificado como que eso fue hecho con inteligencia artificial para poder verificar su origen. Entonces eso es un poco lo que se está haciendo a nivel empresarial. Sí, el mundo está muy alerta, pero es también porque la tecnología está definiendo de alguna manera el nuevo orden global. Ya no se habla solo de geoeconomía, geopolítica, se está hablando de geotecnología. Y el conflicto entre bloques y potencias se está decidiendo en el terreno tecnológico, principalmente entre Estados Unidos y China. La preocupación de Europa, hablo de Europa porque es como quien está intentando controlar más esta herramienta a punto que está llegando a conflicto con el creador de ChatGPT, que es Sam Altman, es básica y justificada. Seguridad de datos, los problemas que puede suponer eso para la seguridad y los puestos de trabajo que pueden perderse. Entonces, sin embargo, ellos dicen, o los creadores de esta inteligencia artificial, explican que las exigencias de la Unión Europea son un poco excesivas, porque hablan, por ejemplo, de que ellos no pueden permitir que la herramienta utilice información de los usuarios sin pedirle su permiso. Pero estamos hablando de una herramienta que necesita información para poder funcionar bien. Entonces, ya allí entra en un conflicto de conceptos que es muy difícil de definir. Sin embargo, hay otras propuestas que son muy válidas y necesarias, como, por ejemplo, el hecho de especificar cuando los contenidos son creados por inteligencia artificial, el hecho de prohibir el uso de sistemas de identificación biométrica en lugares públicos, que era lo que hablábamos anteriormente, para prevenir, digamos, un universo utópico como el de Gran Hermano, la película, en donde, pues, con escaneo de rostros puede tener identificado y ubicado a cualquier ser humano. Ya el nombre inteligencia artificial supone que es inferior a la inteligencia humana. Creo que una de las advertencias que se está haciendo es si la inteligencia artificial podría sustituir el cerebro humano. ¿Qué crees tú? Se puede combinar. Yo creo que definitivamente no estamos hablando de algo inferior, estamos hablando de algo diferente. Diferente. Porque nosotros, a nivel humano, tenemos límites físicos. Nuestro cerebro no funciona al 100% de la capacidad que debería. Creo que usamos un 20% del cerebro. Hay algunas teorías que hablan de eso. En cambio, este sistema puede crecer sin control. Entonces, básicamente, los gobiernos lo que están pidiendo es que tratemos de detener ChatGPT, que es el sistema de inteligencia artificial más grande que existe ahorita, en este momento, en su versión 4, y intentemos acostumbrarnos a ella y regularla. Pero esto contrasta con lo que están haciendo las empresas, que es intentar abarcar la mayor cantidad del mercado y avanzar lo más posible para convertirse en líderes de este sector. Entonces, hay una contradicción allí donde, lamentablemente, siempre va a reinar el beneficio económico, ¿no? Mire, ¿y en tu opinión es buena o mala la inteligencia artificial? ¿Nos amenazan más que nos benefician? Me quedo con una respuesta política, la misma que te dije en el bloque anterior. La inteligencia no es buena ni mala en sí misma, la inteligencia artificial, los buenos o malos somos los usuarios. Y, bueno, históricamente no ha sido bueno confiar en el discernimiento humano para temas peligrosos, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay que regularla un poco. De la misma manera, ¿cómo se regula la inteligencia humana, el comportamiento humano? El ser humano está sometido a leyes realmente. O las libertades humanas, exactamente. Para frenar excesos, abuso. Mira, ¿por qué se avanza tan rápidamente en legislar sobre la inteligencia artificial y se ha avanzado tan poco en regular, reglamentar las redes sociales, que se han convertido en un medio dominante de comunicación, pero que están afectando realmente el comportamiento humano? Bueno, ahora somos más distraídos, vivimos el oefímero, no hay profundidad. Claro, porque estamos hablando de empresas tecnológicas que ya tienen demasiado poder. Y la razón, la respuesta a tu pregunta, es que estas empresas de Internet, Amazon, Apple, Facebook, Instagram, Twitter, todas ellas al inicio se basaron en la ignorancia de nosotros los usuarios para obtener nuestros datos. Porque nosotros, sencillamente, estábamos disfrutando de un servicio gratis, como puede ser Gmail, y pues sencillamente, gracias a eso, le dimos toda la información disponible, no solamente de nosotros como personas, sino de nuestro conocimiento. Y estas empresas crecieron a tal nivel que ahora tienen más información y manejan más datos que los gobiernos. Eso quiere decir que tienen más poder. Y eso es lo que los gobiernos quieren evitar ahorita con inteligencia artificial. Están diciendo como, ok, un momento, esto no nos vuelve a pasar. Nosotros tenemos que probar esta tecnología primero. Lo que quiere decir que el siguiente paso es, inevitablemente, la regulación de las redes sociales. Yo te digo porque están realmente afectando, afectando el comportamiento, la capacidad de análisis. Así la próxima.